El esfuerzo se vio reflejado ayer con una de las mejores finales en la historia de Tengo Talento, Mucho Talento De nada, de nada ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡No luchan en el estuche! ¡Súbito, sí! Ya lo vieron y si no lo vieron, están bien pendejos vayan en este momento porque hay un pinche video especial de la fase 6, Eternity ¡Sí! ¿Cómo llegué a esta pinche fase tan cabrona? ¡Véanlo en el video que ya está del escorpión al volante animado con el pinche Goku! ¡Así es! Me enfrenté con el mismísimo Goku. ¡Busquen en este mismo pinche canal del peluche en el estuche ese pinche video ¡ÁBICO! Yo les quiero hacer un escorpión suelto en en esta pinche final porque el video de la semana pasada les pinche mamó, entonces me dijeron ¡Chin y chingue! ¡Haz un pinche video de suelto en la final! Pues sí, en la final de este pinche programa que por fin tiene al mejor pinche juez del mundo el peluche en el estuche diciendo las pinches netas, sin babita así dejándosela así para que pinche raspe y aunque saque chispas ¡Vamos a ver qué tal se puso en la final! ¡Ya tengo talento y mucho talento! ¡Lo vamos a hacer con todo el peluche en el estuche! ¡Váganse culeros! Déjenme decirles que uno de ustedes hoy se va a ir con cien mil dólares a su casa ¡Vamos a dar la vuelta así por los pasillos! A ver aquí chingamos, digo aquí nos encontramos ¿Qué tal? Mira, fuera supermodel los contratan aquí ¡Qué chingón! ¿Qué pasó Aarón y su grupo ilusión? ¡Ay, déjame verme a mí! ¡No, no, no! ¡Ay, ahora sí vienes! ¡Vienes de deportista, cabrón! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! Si veo que eres bien deportista, tú vienes de correr, ¿no? Según Pero regresemos al plato fuerte de la noche Quiero felicitarlos a los cinco Y también decirles que llegó la hora de comenzar a despedirlo de a uno en uno Casi nunca me mezclo con los pichos participantes porque no es por mamón Nada más es para que no me pegue ninguna enfermedad Ya están en la final, ya no decido yo quién gana y yo no Pues entonces ya podemos venir a chingar ¿Cómo están? ¿Qué pasó Rubiana? Mira nada más, parece una princesa chingao ¡Eso! Francer ¡No, no! Señor, cállese ¿Qué, pero no? Francer, un paso adelante por favor, Francer Estábamos haciendo apuestas, este, la chiquis y yo No puede apuntar aquí, señor Dos opciones y una de las opciones que habíamos escogido era este güey Y ya nos lo chingaron Señor, el público así es Pero... Viene bien pinche elegante, cabrón, qué pedo Lo que nunca Deberías llamarte Bob elegante ¿Cómo cambia la gente cuando se baña, no? No, verdad, hasta todos los muros se les cae uno Ahora sí, me quedan tres actos nada más Enrique Reyes, el Root Boy y Cris Bell Uno de ellos va a ganar todo Oh, ¿qué reparten aquí o qué? Vendo teléfonos ¿Les quitan los teléfonos? Sí Los voy a vender allá en el... ¿Y a cuántos los venden o qué? A mí me está haciendo falta uno Puros chafitas, ah, pero es que son de esos güeyes con razón Puro pinche pirata Andamos igual Mira, tributo al escorpión dorado Vienen de dorado Saludos, salud Obviamente es evidente que tienen talento Por eso llegaron a la final Pero lo que no deben de perder nunca Es que hay algo que tienen en común los dos La pinche nobleza que se les transpira Por todos los pinches pueros del cuerpo Así que nunca lo pierdan Porque al final el karma Es bien pinche ojete O bien pinche dadivoso con ustedes ¿Qué van a ensayar? Vamos a ensayar ahorita Ya les dije Si no les salió bien a la primera Ahorita no van a resolver nada No les va a crecer talento de repente No sé para qué me piden Que deje tan pinche temprano Si todos son bien huevones Llegan a la hora que se les pegue Y su pinche gana Una cosa muy cagada Es que hoy regresa la chiquis Ya no va a estar Edwin La verdad es que era el líder De caguamas de toda la pinche producción Entonces ya no lo aceptaron Entonces como ya estaba recuperada la chiquis Le dijeron Vente chiquis Vente a cámara Venga Y ya va a regresar después Hoy vamos a verla A ver si no se nos pega Hay que recordar Que se fue porque tenía COVID Pero ya se juro Que chingón Ya viene a chambear Vamos a saludarla Yo soy bien respetuoso No le voy a mencionar nada de eso Ya conseguí una pinche máscara Así cabrona Para que me vean la jeta Y me vean la pinche boca ¿Ya vamos a trabajar o no? ¿Ya no? ¿Ahora qué se está tardando? Están acabando con el audio del perro Bien Mira ahí está la chiquis Chiquis ¿Te dejan salir a jugar? Chiquis ¿Te dejan salir a jugar? Ahí está el coronel Ah ya se baño No mames Ya no baño No bueno Ahora si vienes de muñequitos de pastel Muy bien O sea ustedes bailan de todo De todo ¿Saben bailar vasito de oranguecha? Ah bueno no de todo Pero tú nos enseñas Pasito duranguense en cuatro sencillos pasos ¿Me pueden ayudar por favor? Párense por favor Paso uno Quiero hacer pipí Paso dos No me importa Paso tres Corto el pasto Paso cuatro Me vuelvo loco Ya ahora todos juntos No se apura Don Cheto Es que hay que tocarle con respeto A ver Don Cheto Ya te ganaron Ah está cagando Ya cortale Hola chiquis No es que tengas mala fama chiquis Pero ¿Qué? Pero ponte diez capas de máscara por favor Ay por favor baby ¿Cómo está chiquis? Al rato al rato Ay cabrón Eso sí es estilo Eso sí son presupuestos Mira no Y ahorita se va a leer a Ana Bárbara Porque trae unos rebrillitos Y tú la vas a opacar Ay güey Ay no ¿Cómo cree? Lo hiciste increíble Me gustó Vas por buen camino ¿Me extrañaste? Yo te extrañé Yo la única razón Por la cual acepté venir a este programa Es porque iba a estar sentado junto a ti Y de repente me salen con la chingadura que tengo Que estar sentado junto al pendejo Del Don Cheto Y del Edwin Y de no sé cuántas personas Que me las cambiaban diario Sí pero ahora ya feliz Ya regresé Y estoy bien Al cien por ciento Gracias a Dios La verdad es que lo hiciste bien Pero muy genérico Pero por alguna razón Eso calentó el ambiente Quítese de aquí Me va a pegar el coronavirus Ay Ay Eso es lo de acá Susana Como siempre voy a llegar al pinche foro Y voy a ser el primero ¿Cuándo se había visto la formalidad En este pinche programa? Nunca A ver A ese ponle un chingo Porque ahí se va a sentar la chiquis Y ponle una barrera protectora aquí Por favor Porque así la chiquis Me va a contagiar de algo Qué raro Soy el primero en llegar Pero mira Ya llegó El pinche Pepe Garza Eso Bienvenido A una de mis propiedades Tú eres el que más tiempo tienes aquí ¿No Pepe? Sí Es como el Diego Chuaning Y de aquí de Tengo talento Tengo de 22 temporadas 25 Cada vez está más de la verga ¿No? No No Fíjate que al contrario Cada vez la raza Agarra más confianza Y De decir Gente con talento Y vienen y participan Hay respeto Digo Yo sé que tu canal es puro desmadre Pero yo tengo que hablar en serio La verdad Sí Hay bastante respeto para la raza Y ha venido gente muy talentosa Sí, pero yo estoy hablando de los jueces Antes estaba la Jenny Héctor Suárez Gente respetable Ahora Ana Bárbara Don Cheto Sí, ya de repente ya estás tú Ya de repente sales Es lo mejor que le ha pasado a este programa Que ya haya llegado ¿Estamos de acuerdo? Sí, la verdad Queremos que nos levantes el rating Te agradecemos mucho Mira nada más El producer viene también elegante Con la fase 6 Eternity Regáñalo como se merece al pinche Luis Dile sus verdades Y ya Y esa de rojo Esa de rojo ¿Qué ridiculez traes en la mano? Su espejo de Ana Es el espejo de Ana Bárbara Todo lo tiene que poner Brillitos falsos Esa de rojo ¿Qué pasó? Esa de rojo Por primera vez estás hablando bonito de mí Por primera vez Sí, claro Puras cosas buenas Gracias Estaba hablando De que antes eras humilde ¿Y ahora? Me acuerdo cuando llegaste así La primera vez Con tus moquitos así Señor escorpión Deme promoción Para mis conciertos Por favor No te hagas Que se acuerda Dicha la barba Ahora me tocó estar en medio Hoy voy a estar en medio Porque Con razón huele a borracho Aquí se vomitó el Edwin ¿No? Huele como a caguamas De no sé cuántas semanas ya Juntas No, ma Pues pinche He sido visto en su madre Esto Con razón huele bien Ni le hables Ni le hables a la bárbara Estuvo hablando mal de ti ¿Por qué? Porque dijo que ella Quería ser la única mujer aquí Que no sé qué Ella no sé Si todos los días Me mandaba mensaje ¿Cómo estás? Te extraño Aquí puros hombres Ya quiero que vengas a defenderme Que sé Que eres un mentiroso Claro que no Mira Don Cheto Quien lo viera Maquillándose como dama No puede ser Yo pensé que eras diferente Don Cheto Pero ya vi que eres Una dama cualquiera Mira el corrido Tan fácil Que es Mira A ver Cállate por No me des la mano No Es muy fácil ¿No? Se cree muy chingona No Te vas a romper tu man Se cagó Se cagó Se cagó Poquito Otra vez Te dieron el vestido incompleto Ana Bárbara ¿Qué te pasa? Es que todos los días Te hace falta tela ¿Quién la viera La chiquis Como que muy enfermita Si está bien Yo te veo Muy bien Que tengo sangre Lo oro ahora mi amor Es parte de la grabación De los musicales Aquí En la final De Tengo Talento Por eso Eso nos hizo ver Así Pues más piel De lo de costumbre Buen chicharrón Buena pinche voz Gírala chiquis Eso no tiene que O sea Todavía me tengo que cuidarnos Tenemos que cuidar Hacer nuestra parte De máscara Distancia social Y pues es Ser responsables Al cien por ciento El escorpión se equivocó De máscara Se puso de la otra Estoy estrenando máscara Segura que ya se te quitó Todo el bicho Sí, pero sí Y al rato Me va a mandar un comentario Porque va a querer Mis anticuerpos Va a ver ¿Sabes qué? ¿Por qué no intercambiamos Un poco de anticuerpos Viste tu video de escorpión Al volante o no? Sí, sí Lo vi Muchos me pidieron Que hiciera uno Contigo solita Hay que hacerlo Hay que hacerlo Yo no te tengo miedo Ay, así me gustan Las mujeres Te tengo miedo Canta bien chido Hagan de cuenta Como Pedrito Fernández Pero este sí Con talento ¡Ah! ¡Cero! Cómprame un trajo de charro No, no Exactamente Cómprale uno Es lo que te está diciendo Que seas su padrino Para que le compres uno De charro al señor Yo de dónde agarran Hasta viene vestido De panda y todo Y usted tiene dinero De cebra Otro día más Mira, mira cómo las traigo Nada más me ven Y se derriten Escorpión Por favor Una foto Regálanos una foto Dejan de estarme Sabroseando virtualmente Somos jueces O somos porristas Perdón Perdón A mí me dejaron Que éramos jueces Si se trabajaba De charporras Chiquitibón momita Chiquitibón momita Ay, qué bonita Pues no Señor Vamos a ver qué pedo acá Dicen que está cantando Las chiquis con escote ¿Qué pasó? Ay, ya la cagaste Está bien, está bien la música Está bien la música Está mal Porros De haber vivido Carolina Ross Porque aquí hay gente Que está sobrando Oye, con chiquis No te vas a estar metiendo Te es morar No se te respetas Dígale tú Qué horror ¡Bravo, chiquis! Gracias, gracias Hazme un hijo Adiós La exigencia En las finales Debe de ser Esta O sea, debe de ser Perfecta Y sí, es evidente Tú sabes dónde te equivocaste Tú sabes que de repente ¿Qué le pone fuera también? Sí Bayazo Se aventó los gallitos Así de No es para afuera ¡Bien! ¡Cántame mamacita! ¡Cántame! Se me abrió Todo el vestido ¡Fuera! Claro que sí Los mariachis dicen que no hay pedo Que se le baje, ¿verdad? Gracias, Carmina, grabando Yo siento que ellos son los que Pobrecitos Se distraen Nomás no se me desafinen Cuando vean el cierre hasta abajo Es que como estoy cantando Me da por ser venidos del video Con mi conteo viene back Y música Se te ve la barba partida En seis, cinco, cuatro Vamos a poner en la balanza Lo que está diciendo el escorpión El fulano Ok, te arriesgas Y no llegas Y te dicen Ay, es que pa' qué te arriesgas Eso mismo Me voy a poner de pie Mejor aquí ser el mediocre No, haz de caso Alguien sale Tienes dos caminos El mediocre El del chiquito El que puede ser del montón O el que puede sobresalir Ya estarás contenta Me hiciste llorar Es, el vestido se abrió Se le rompe el vestido Es lo malo de estar gordita Ana Bárbara Lo que pasa es que es en vivo Señor inútil Entonces el vestido como Bueno, no extraña Lo que pasa es que la cuarentena Te pegó Ya lo rompes O la pandemia Me afectó Exacto Miren cómo le tragó En las pinches vacaciones Qué padre que está Lupillo Rivera Aquí con nosotros No sé si es Dice Lupillo Julio Regalado O Maestro Limpio No tengo idea ¿Quién eres? Maestro Limpio Hay Maestro Limpio Maestro Limpio Estos güeyes No lo saben Pero son amantes En la vida real El Luis y el Don Cheto Se agarran Juegan espaditas En las camerinas Y todo el pedo Y miran Miren la droga que le ponen Le ponen sangre Sangre de feto Sangre de feto De rata Quiero que mires al cielo Y agradezcas Por este gran triunfo Oh my God Root Boy Root Boy es el gran ganador De esta temporada Pero te felicito No te vayan a poner fuera Ten cuidado No te vayan a poner fuera Déjame cantar unos 10 segundos 15 segundos Depende de tu actitud Vamos a sacarlo A la chingada Al pendejo Estos son los que quedaron En la final Estos son los 5 mejores De aquí va a salir El ganador De los 100 mil dólares ¿Quién va a ganar? ¿Quién sabe? No nos dice La producción Porque quiere que nos emocionemos Y chillemos como ellos ¿Quién quieres que gane? Yo creo que está Mira Te voy a hacer un dibujito De los 5 Mira 1, 2, 3, 4, 5 Y yo te voy a decir ¿Quién va a ganar? Va a ganar Uno de esos dos Le voy a apostar Le voy a apostar A la chiquis ¿Quién tiene 25 posibilidades De ganar esta película? En ese momento Les voy a decir Tengo talento Mucho talento Me llevo amistades Recuerdos Y una experiencia muy bonita Que se fue Esta Le dan 3 Y yo si tengo talento 100 dólares De apuesta Y nos vemos en el pronto A ver tú pon Bye Yo ya dije A ver cuánto vas a hacer Estoy apostando a la chiquis A ver si es cierto Chiquis ¿Le vas a poner 100 dólares? Sí voy a ganar 100 dólares Voy a ganar 100 dólares ¿Sí? ¿Lo cerramos? Apostamos 100 dólares A ver Ahí está El que le va a chiquis Y el que le voy yo Un podazo Cerrado Cerrado 100 dólares Soy mujer De mi palabra Y pues la verdad Todos Los 5 Es que están cabrones Está cabrón Pero esa es mi decisión Fue nomás Para ponerle diversión Y por el puro gusto Y por el puro gusto De ganar los 100 dólares 100 dólares Aquí está Casaditos Ahí están 100 dólares Si gana uno u otro ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Es secreto el voto? No No es secreto Ahí están los eliminados Y ahí están los que quedan Sí Dime con el dedito Que no lo vean ellos Ocito 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 Mi mistake Vuelve a donde estés ¿No? ¿También? ¿Opinas como yo? Pero lo puedes poner Ocito Ocito Mi mistake También dice a Ana Bárbara Como yo ¿Cómo me siento en esta noche? Me siento en una Estoy muy feliz Solo para que te llegues En tu corazón Sí o no Chiquis Perdón Pero quería Quería decirlo Perdón Pero ya le gané 100 dólares Te hiciste a conocer ¿Cómo se dice? Te hiciste a conocer Te iba a conocer Te iba a conocer Sí Es exclusiva A Ana Bárbara Rivera Que Ray Nomás no le pegaba No es cierto Señores Yo no le he dicho nada Solamente me pongo contento Porque le gané 100 dólares A la chiquis Ah no Todavía no le ganó A ver quién gana Pero pues mi pedo Está cabrón Yo que soy de un dios Hasta yo estoy sentida ¿Qué es lo que pasa? 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 Se me mete una basura en los ojos ¿Quién va a ganar? Ya nada más queda Enrique y el youth boy Y estoy a punto de ganarme 100 dólares O no Que la chiquis me va a regalar Si es que latino Porque ella ya no latino Pues lo llevo a Honduras No, que tampoco Con 100 dólares A ver 100 dólares 100 dólares 100 dólares Wow Desde que yo estaba pequeño Siempre Siempre he visto que Que lo que tú haces Yo también lo puedo hacer Que aunque me digas que no Aunque me digas que Aunque me discriminen Por mi color de piel Aunque me discriminen Por mi estatura Por mi estado económico Todos somos iguales Ojalá es ¿Pero puedes citar un poquito De gana? ¿Qué le vas a citar? ¡Aganes! ¡Si no le pierden! Amigos, ¿qué le vas? ¡Colucho! ¡Coluche! ¡Coluche grilloso! ¡Bien! 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 ¡Es aquí nos despedimos! ¡Sí! ¡En la final de Tengo Talento, Mucho Talento! Yo soy el Scorpion Lodon, si no me lo haré en las redes sociales y... ¡Caruche de la estuche! Jajaja Pero si te cobramos mil dólares por la foto que te acabo, yo... ¡No me vas a decir que no tienes dinero, cabrón! No mames ¡Bien! 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 ¡Bien!